Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con X-Men, la quinta temporada del capítulo 8 que se llama Hidden Agendas, para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers también en el video, ya, bueno se ve en una mina, uno no sabe ni dónde en el medio de Estados Unidos y entonces bueno se están cayendo unas piedras y eso, entonces tratan de ayudar a alguien y un muchacho que estaba trabajando en la mina logra sacarlos porque se enciende de la mitad del cuerpo para abajo y logra pasar a través de la mina y todos los felicitan, ay que bueno, no sé qué y tal, entonces bueno que con sus poderes él es invulnerable, que es como Superman cuando se enciende y no sé qué, pero entonces cuando llega a la casa lo felicitan y eso, pero le dicen, ay que si no quiero hacer otras cosas y tal, porque bueno la mina que ya no es tan suficiente para él, ay que él nunca había pensado en eso, que nada más tiene 16 años, que tal, que se yo, y entonces viene uno que se supone que es amigo de la familia, lo trata de convencer también, entonces dice, ah debe más tiempo y tal, luego se ve cuando él sale, que habla por teléfono con alguien y dice que que no, que hay que hacer algo más convincente y tal, y entonces empieza a mandar gente al pueblo a hablar mal de los mutantes, que él es mutante evidentemente y entonces empieza a meterse en problemas con él, a decir que él había salido con la novia de otro, que había radiación en él que causaba la muerte de las vacas, cosas así mientras tanto llega esa noticia a los periódicos y entonces lo ven en los X-Men y entonces va Titania Rogue para allá a verlo y habla con él y le explica de que hay una escuela que tiene esos poderes y tal, y que se yo y entonces le dicen, no, que él no está seguro y tal, pero bueno el caso es que empiezan a haber tantas peleas y eso, empiezan a tratar de defenderlo explicar qué es lo que está pasando y tal, y entonces lo raptan a él en un avión y toda una cosa que era el tipo este que quería como que, bueno, llevarlo para una milicia de mutantes es una cosa así, de hecho requiere lavar el cerebro, pero él con sus poderes cuando se activa pues ya era invulnerable y sale de ahí y le advierte a todos y no sé qué les dice y bueno al final los del pueblo están más tranquilos pero igual dicen que bueno que ellos se van a ir y no sé qué y que van a salir de ese pueblo y así se queda, como que repitiendo la historia de los mutantes todo el tiempo los dibujos de acá son completamente diferentes, esta temporada están muy diferentes a las anteriores, en especial este capítulo bueno, me imagino que no sé, capaz le hicieron de relleno, son capítulos que tenían y no sabían qué hacer y los pusieron en la última temporada vaya usted a saber, le den su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente dejen su like y suscríbanse, hasta luego